¡Alma Bella! Que cuando baila uno que otro se cita Si supieran que no estoy tan solita Que bailo porque soy dinamita Le dice bombón de asesino Le dice bombón bien latino Le dice bombón suculento Que por mi bombón de asamiento Le dice bombón y lo mueve Venir bombón cuando quiere Le dice bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dice bombón Le dice bombón asesino Le dice bombón bien latino Le dice bombón suculento Que por mi bombón de asamiento Le dice bombón y lo mueve Venir bombón cuando quiere Le dice bombón insaciable Le dice bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dice bombón Me dice bombón asesino ¡Horroroso! ¡Qué tal bombón! ¡Bombones, chicas! A mí me encantó tu lala